Bienvenidos maestros y maestras a este su canal educativo de el profe Jean Carlos. En este nuevo video estaremos hablando de algunas metodologías activas para ustedes implementar en su clase. Cabe destacar o decir que las metodologías activas se han convertido en las protagonistas de las aulas de clases. Debido a que estas ofrecen una alternativa educativa que permite que los estudiantes puedan poner en práctica sus conocimientos en su propio contexto. De este modo es posible promover la participación y la enseñanza constructiva en un entorno seguro donde todos los estudiantes puedan involucrarse a través del aprendizaje activo. Lo mejor de todo es que en estas metodologías de enseñanza están centradas en los estudiantes y permite que estos puedan aproximarse al mundo real para comprender cómo actuar ante determinadas situaciones. Lo que mejora en gran medida su capacidad de resolución de problemas y su actitud frente a estas vicisitudes. En resumen, la enseñanza activas reúne un conjunto de metodologías y prácticas relativas recientes que se insertan en el sistema de educación a finales del siglo XIX. En este sentido, los objetivos de la metodología activa están orientados específicamente a la construcción de un proceso de enseñanza en el cual el estudiante es el protagonista del mismo. De esta manera, la enseñanza activa pretende alejarse de procesos memorísticos que evitan que el estudiante pueda desarrollar su propia capacidad de análisis para resolver problemas en diferentes ámbitos del mundo real. Cuando hablamos de estas metodologías activas, tenemos que hablar de características y lógicamente también tenemos que hablar de sus beneficios. Lo primero que se debe tener en consideración es que existen diferentes tipos de metodologías activas, estableciendo que cada una de ellas cuenta con ciertas particularidades que las convierte en opciones más adecuadas de acuerdo a cada caso. No obstante, de forma general, se puede decir que existen algunas características comunes que vale la pena destacar. ¿Cómo son? Estas metodologías apuestan por el trabajo colaborativo, permitiendo que los estudiantes puedan compartir ideas creativas que les posibiliten encontrar soluciones al problema que se presenta. Otra característica se trata de una alternativa de aprendizaje focalizada en problemas reales, lo que quiere decir que los alumnos desarrollan habilidades que les serán de utilidad en sus diferentes etapas de la vida. Otra característica podemos decir que gracias a las metodología, gracias a las metodologías activas, es posible generar mayor motivación a los alumnos, permitiendo que puedan participar y exponer su punto de vista frente a los demás para comprender otras formas de racionamiento lógico. Otra característica o beneficio de estas metodologías es que esta modalidad de aprendizaje permite desarrollar estrategias adaptables a diferentes contextos de los cuales podrán ser empleados por los alumnos para razonar y resolver la vida cotidiana. Dentro de algunos ejemplos de estos métodos activos podemos citar que si estás preguntando cuáles son las metodologías activas, usted como docente quiere conocer algunos ejemplos básicos sobre sobre este tema el cual estamos presentando. Bueno, yo les voy a decir ahora cómo funcionan y para que usted pueda implementar en su clase, en su escuela, en su centro educativo. Como número uno, les voy a mencionar, o tengo que decirle, el aprendizaje basado en proyectos, que es una de las metodologías más usadas y se basa en establecer equipos de trabajo que deban realizar tareas de forma individual en función de una misma investigación, logrando de esta manera un trabajo de conjunto e integral. En estos casos, el equipo selecciona un problema y sus objetivos son dar respuestas a la situación problemática que se presenta, lo que permite profundizar en el tema para conocer todos los aspectos que lo componen. Ya mencionamos, ¿verdad que sí? Mencionamos un ejemplo. Vamos con el ejemplo número dos, que es el aprendizaje basado en problemas. La metodología del aprendizaje basado en problemas suele incluir una problemática expuesta por el profesor, pudiendo ser una situación ficticia o real, y de este modo se motiva a los alumnos a indagar en la situación para responder de forma lógica y razonable, ya sea que se trate de problemas en el área de matemática, física, sociales y otras áreas de estudio. Otro ejemplo también podemos mencionar, por ejemplo número tres, es el método de casos, también llamado estudio de casos, que se trata de un método de aprendizaje activo basado bastante interesante, debido a que tiene como propósito motivar al estudiante a hacer sus propias preguntas en función de una situación, logrando de este modo que a través del análisis y el razonamiento lógico, éste pueda determinar sus propias soluciones y respuestas. La simulación, que se trata de una técnica didáctica basada en la toma de decisiones y en los supuestos, lo cual consta de tres frases principales. La primera tiene como propósito determinar los objetivos y organizar en términos prácticos la actividad. La segunda fase es la simulación de la situación y la tercera y última se refiere al debate y la exposición de los diversos escenarios en caso de que se opte por una u otra alternativa. Es uno de los métodos más completos porque incluye pasos distintos en los que se desarrollan diferentes habilidades en cada actividad. Otro ejemplo que nosotros podemos poner es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo para esta metodología es necesario fijar objetivos individuales entre los participantes que se relacionen de forma directa o indirecta con el objetivo de los demás miembros del conjunto. De este modo es posible vincular las acciones de cada uno de ellos para obtener un resultado común. Esto a su vez indica que a medida que los alumnos puedan alcanzar sus objetivos, todos los miembros podrán alcanzar un objetivo común. Al finalizar la actividad, es aquí que la colaboración y la cooperación sean valores esenciales para este tipo de estrategias, promoviendo de esta forma el trabajo en equipo. Otro ejemplo que nosotros podemos destacar y decir es el contrato de aprendizaje. Bajo esta metodología, el estudiante se hace enteramente responsable de su proceso de aprendizaje, lo que se fija a través de un documento cuyo valor simbólico nace de la negociación entre ambas partes. De esta forma, el estudiante se ve en la necesidad de cumplir con su parte del contrato y en el proceso protagonizado de forma activa, el aprendizaje más allá del modelo unilateral de aprendizaje. Otro ejemplo de estas metodologías activas es el aprendizaje por descubrimiento. Esta metodología busca despertar la curiosidad entre los alumnos, proporcionando la información a medias, con una especie de abre bocas para que el estudiante se sienta interesado en seguir investigando sobre el tema. Otro ejemplo también que podemos destacar es el aprendizaje basado en retos. Se trata de una metodología similar a la del aprendizaje por problemas, solo que en esta oportunidad se motiva al estudiante a indagar aún más sobre el tema para adquirir conocimientos de mayor complejidad y con un mayor nivel de realidad, motivo por el cual estos proyectos suelen estar relacionados en el contexto del alumno. Espero que de verdad esta información le haya resultado bastante útil. Recuerden suscribirse al canal, compartir el contenido y espero que estos métodos activos le puedan servir para usted ponerlo en práctica en su clase o su escuela. Hasta un próximo video.